Escuchar cómo predica el hermano Toño, déjeme pasar a las noticias, nótese mi sarcasmo, ya sabe que quiero mucho a Toño y le doy carrilla. Luis BP, gracias por la superetiqueta de 125 pesos, Luis BP. Mari Briseño, Martín PL, Charo Borques Flores. Les mando un abrazo a todos. Bueno, a ver, ¿con qué iniciamos? Déjeme retomar precisamente con lo de las mentadas de madre, porque creo que hay de mentadas de madre a mentadas de madre. Me queda claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador no nos va a dar a conceder una entrevista mientras nosotros sigamos siendo majaderos y le mentemos la madre a corruptos y a chayoteros. Es lo que entendí cuando exhibió que estos personajes de la talla, del nivel de Marieto Ponce andaban definiendo cómo mentarle la madre al presidente. Por eso creo que el presidente no nos va a dar la entrevista mientras sigamos siendo majaderos. No, y no es broma del Día de los Inocentes. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los marietos que andan muy ardidos del asterisco esta mañana porque volvieron a ser exhibidos por el presidente y por Liz García Vilches. Hoy estaba yo viviendo de estos marietos que tienen todo su derecho de expresarse, de manifestarse pero le decía uno a otro ¿Cómo le hago para mentarle? O sea, para recordar a que me recordaran a Manuelita mi amor mi amor, mi amor ¿Cómo le hago sin que me cancelen mi cuenta de Twitter? Y le contesta muy ingeniosamente el otro grosero, majadero que no tienen remedio ¿Qué se le hacía en esos casos? Le dice, no hombre, ya lo hiciste sutilmente y no pasó nada Pues sí ¿Pero qué ganan con eso? Nada, absolutamente En general En general son muy buenas las perspectivas el futuro para el movimiento sobre todo por la gente por el pueblo que nos tiene confianza le agradecemos mucho es una cuestión amorosa así de mucho cariño sincero sincero entonces pues por ahí vamos bien en la parte económica tenemos que cuidar Bueno, ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos que buscan mentarle la madre por eso le digo al presidente que es muy propio no le gustan las majaderías y nosotros así nos tendríamos que resignar a que nunca nos conceda una entrevista el presidente Andrés Manuel López Obrador y ¿sabes qué, Toño? voy a decir algo que espero no se tome a mal nos tendremos que que hacer a la idea de que nunca vamos a entrevistar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque pues no podemos cambiar de la noche a la mañana con la audiencia de Sin Censura y la audiencia manda y creo que la gran mayoría se ha acostumbrado no digo que esté bien no digo que esté bien pero se ha acostumbrado a que desde la honestidad y sinceridad uno le diga chinguen a su madre los corruptos los chayoteros los marietos por ejemplo ¿no? pero vámonos haciendo la idea de que de aquí al 2024 lo que diga el dedito del presidente para la entrevista Sin Censura Toño Mira Vicente yo creo que en algún momento el presidente se dará cuenta que Sin Censura es pueblo hace un par de semanas platicaba con nuestros amigos de Tengo Otros Datos este show que encabeza nuestro querido amigo César López el vampiro que quienes bueno me preguntaban que que es lo que yo consideraba que era el vamos la razón del éxito de Sin Censura y le dije que simple y sencillamente era estar con el pueblo ser parte de ese pueblo que mientras la gente se encuentra no sé ¿no? a Carlos Loret de Mola en un restaurante y les hace una grosería a López Dóriga igual o a Chumel Torres o Badabum Badabam nosotros ni nos sentimos ni queremos sentirnos ni tenemos intenciones de alguna ambición barata como un yate como ese que tiene ahí López Dóriga una una casa un departamento en Miami como el que tiene Loret y etcétera somos parte del pueblo y creo que en algún momento el presidente tendrá que darse cuenta que como parte del pueblo pues también hay que aceptar esas groserías este lenguaje que utilizamos muchas veces los mexicanos muchos de nosotros no todos pero muchos de nosotros tal vez debe acordarse de cuando visitó esa refinería y que le gritaron eres una verga viejo pues yo creo que esa es la realidad es el pueblo ese es el pueblo bueno él mismo en su respuesta pórtense bien cabrones exactamente esta es la realidad además siendo de Tabasco presidente con mucho respeto querido presidente Andrés Manuel López Obrador es de Tabasco ¿a poco no se la sabe? pues gracias ¡Gracias!